Esta es la segunda reunión de socialización. Queremos informar a la ciudadanía que están definidos los días 26 y 27 de octubre, la segunda Copa Panamericana de Triatrón. Quiero agradecer oportunamente a todas las instituciones que nos están colaborando, la Policía Nacional del Ecuador, la Policía de Tránsito del Ecuador, la Marina Ecuatoriana, asimismo todas las instituciones que estamos agrupadas en el GAT, todos los departamentos que están, a toda la gente, el señor alcalde, los compañeros concejales, toda la gente que nos está apoyando en esta organización. Y también, por supuesto, darle ese agradecimiento especial a los compañeros de la Federación Ecuatoriana de Triatrón, que obviamente nos han ratificado como plaza para esta Copa Panamericana, que trae a cerca de 2.000 personas que vienen entre deportistas, entrenadores, familiares, de 20 países de todo el mundo. Bueno, se prevé un control exhaustivo en lo que significa cierre de vía. ¿En su oportunidad se va a dar a conocer? Por supuesto, nosotros estamos pidiendo a las diferentes instituciones, a través del Distrito de Educación, que el día viernes 26 no haya clases, porque vamos a estar paralizados todo el centro de la ciudad, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, y se nos va a volver caótico y conflictivo el tema, especialmente, de las clases. Todavía no nos han contestado los del Distrito, pero nosotros estamos haciéndole llegar toda la información correspondiente para que todos participemos a sí mismos. Los compañeros de las mototaxis, los compañeros de los taxis, de las diferentes cooperativas de transporte, los compañeros de las cooperativas pesqueras, todos y cada uno de ellos, también las operadoras de turismo, que por favor nos ayuden, nos apoyen en estos dos días, porque vamos a estar casi paralizados desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, los días 26 y 27. Malecón, la calle Mariscal Sucre o la calle de Marcimex y la estatal van a estar cerradas y solamente el tránsito va a estar de manera temporal.